Si no cuesta nada Solo dos palabras Te quiero y nada más Te quiero de verdad Jesús Porque la mereces Y te pertenece La gloria solo a ti La gloria que hay en ti Señor Porque tú Sol de la mañana Das vida Donde no existe nada Y vienes Tu historia Hoy vives Y llevo en mi canto Tu historia En mi pensamiento Y en cualquier momento Te alabo Señor Señor Porque tú Son de la mañana El rey de la mañana Tu historia Tu historia Moriste El rey de la mañana El rey de la mañana El rey de la mañana Y le rey de la mañana